Ladies and gentlemen, are you ready? Round 1 Fight Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah, y toma Ah, cosita, ah, cosita, ah, dame tu cosita, ah, y toma Ah, cosita, ah, dame tu cosita, ah, y toma Ah, cosita, ah, cosita, ah, dame tu cosita, ah, y toma Ah, cosita Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay ¡Muede para allá! ¡Muca! ¡Que imenлей! ¡Muede para allá! ¡Muede para allá! ¡Muede para allá! Bienvenidos a La Crista Dame tu cosita 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 Muerte para qué Muerte para allá Dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita Bienvenidos a la grita Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Final round Dame tu cosita Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!